El cerdo Los cerdos están descansando bajo el sol. Recostados perezosamente, perezosamente recostados. El borrego El borrego está comiendo el pasto verde. Masticando y masticando. La cabra Las cabras juegan en la granja. Tres, dos, uno, ¡pam! La gallina Las gallinas y los pollitos picotean su comida. Picotean y caminan, picotean y caminan. La vaca Las vacas pastorean en el campo. Caminando y comiendo, caminando y comiendo. Los cerdos están descansando bajo el sol. El borrego está comiendo el pasto verde. Las cabras juegan en la granja. Las gallinas y los pollitos picotean su comida. Las vacas pastorean en el campo. Las gallinas y los gallinas. Los cerdos están desharmonos y las vacas. Las gallinas y las gallinas. ¡Gracias!